Cordial saludo, mi nombre es David Carvajal, tengo 28 años, actualmente soy desarrollador de software y he realizado este video en agradecimiento a ViveLab, quien me ha apoyado durante todo este tiempo para poder desarrollar un proyecto grande que a futuro tiene mucha perspectiva. El software que he desarrollado consiste en una plataforma de multinivel la cual nos permite llevar la administración de los afiliados que se agreguen a nuestro multinivel y a su vez llevar nuestro balance de comisiones. En el tablero actual estamos viendo las comisiones que genera cada afiliado y por medio de las opciones, los niveles bronce, plata u oro, podemos observar los afiliados en su escala. Binario, en el cual observamos su número de documento de afiliado y su nombre. Nuestra plataforma permite llevar un sistema administrativo de los pagos, como lo había mencionado anteriormente, lo cual se ha recaudado a nivel mensual. Nuevamente agradecerle a Vive Digital por este apoyo, por su colaboración, en sus tutorías y en todo lo relacionado al desarrollo del software. Muchas gracias.